Póker Sports Radio Señoras y señores, con ustedes el conductor más carismático de la Argentina, el único capaz de llevar con altura un incipiente bigote, dueño de una magia sin igual, les presentamos a Lalo Faccini. ¡Todo conductor necesita de un buen copiloto, audaz, picante, incisivo, estudioso y conocedor de la materia como pocos! Con ustedes, el doctor del póker, Marcelo Tau. ¡Buenos! Bueno. No me quedó claro lo de la altura. ¿Cuál de todas? ¿Suya? ¿Por qué? No, la suya, no, porque le dicen que el más alto. No, dos metros veinte, dijeron, creo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes a todos. Mejor dicho, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Póker Sports Radio. Día jueves 16 de agosto. Y aquí estamos mañana, doctor. Ya sabe, ¿no? ¿Joda, joda, joda? Y mañana aquí luego. Vamos, todavía. Vé, les deje limpio un poco acá, que esto es un bolón. Y bueno, amigos, tenemos muchísima información para el día de hoy. Obviamente que han tenido mucha repercusión los programas que hemos tenido en el día ayer. ¿Le parece? Sí, la verdad que sí. Yo la he pasado muy bien. Realmente era una figura difícil que estábamos buscando. La figurita difícil. Y así que, bueno, realmente le agradecemos por haberse presentado aquí en nuestros estudios. Y lo que se viene mañana. ¡Epa! Pero vamos a estar, obviamente, en el día de hoy. Bueno, mucha información tenemos, amigos, para el día de hoy. ¿Cómo le ha pasado a usted, doctor? Muy, pero muy, pero muy bien. Enterándome que la señorita Mel va a pasar a ser la chica a Póker Sports Radio. Así parece, así parece, así parece. Eso es lo que se comprometió, por lo menos. Sí, 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 sí. Muy bien, veremos qué pasa. Esperemos que, vamos a ver qué es lo que pasa. Esperemos. Bien, amigos, bueno, ¿tiene algo pensado para hoy a la noche? Reposar. Reposar. Para mañana. Para mañana. Bien, ok. Bueno, mucha información, amigos, tenemos para el día de hoy. Se vienen los British Poker Awards. ¿De qué se trata esto? Es la entrega de premios que reconoce a los mejores representantes del póker inglés en base a los votos de la gente. En esta oportunidad habrá varias ternas que vamos a poder disfrutar y cada una de ellas ya cuenta con cinco nominados. Los premios serán entregados el 17 de septiembre. Ah, muy bien. ¿Usted sabía eso? Sí. Bien, en exclusivo desde el Hotel de Londres. Y las ternas, escuchen bien. Mejor jugador de cash. Muy bien. ¿Quién sería? Me reservo el voto. Gabriel lo valgo para mí. Pero estamos hablando de los ingleses. Bueno, pero lo vamos a hacer nosotros y después de argentinos. Ah, acá. Mejor jugador online. Y acá lo quiero dar. Uh, ahí tenemos un bolonqui, ¿eh? Sí. Yo tengo mi corazoncito con uno. Sí, pero siempre hablamos con... Yo creo que siempre el que nombramos es a Mianzalas. No. Yo esta vez por el online voy por Robert Fletcher. Mejor jugador de torneos, amigos. No quedan dudas. Lucho. Efe. Luciano Fursicín. Y también vamos a tener la personalidad poqueril del año. Entre ellos, le cuento quiénes están, por lo menos en lo que va a ser... Yo ya elegí de esta y de Argentina. Bien. Andrew Feldman, Lipori o Cara Scott. Esos son los que están nominados hasta el momento. Feldman está descartado. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo a Lipori por... Bueno, ya lo saben, ¿no? Así, porque a Cara Scott no le gusta. Pero me gusta más Lipori. Pero le da a cualquiera de las dos. O sea, a cualquiera de las dos. Obvio. Claramente. Está muy bien. ¿Y de Argentina? ¿Eh? ¿De Argentina? Y para mí Abramovich. La personalidad. ¿Abramovich en la personalidad del año? Está entre Abramovich, Cebada y... Bueno, me falta alguno, ya lo voy a encontrar. No, pero es bien. Bebu. No es mala. ¿Cuál es la de la producción? Usted. Está muy bien. Bueno, a ver, ¿qué es eso? A mí me parece que Abramovich también es como una personalidad del año. Me parece que ha dado mucho que hablar. Ha venido, nos hablefiado en cámara, los hablefiado a ustedes, hasta que en algún momento el señor Marcelo Tau le ha sacado la careta. Sí, no sé si la careta, pero por lo menos he descubierto que no dice la verdad. ¿Esto por qué se genera en Inglaterra y no en otros países? ¿Por qué no se puede organizar? ¿No podemos organizar nosotros desde Poker Sport Radio los... ¿Cómo se diga? ¿Poker Sport Radio Service Awards? Sí. Los Martin Knit. Los Martin Knit. Los Martin Knit. Por ejemplo. Sería o los Martin Blef. Mire si se llama el desperote que hay como con abstra. Que después voy bien en sobres para ver quién gana o quién no. Puede ser. Bueno, acá pregunta la producción quién ganaría en la Argentina cada una de estas. Yo por lo menos ya dimos nuestro parecer. Creo que si ustedes quieren lo pueden hacer también a través de nuestro Facebook, obviamente buscándonos como Poker Sport Radio. Recuerden que en nuestro muro ustedes pueden escribir todo lo que ustedes quieran. Y si quieren lo pueden hacer poniendo cuáles serían las celebridades que ternarían. En el mejor jugador de calle, en el mejor jugador online, en el mejor jugador de torneos y la personalidad poqueril del año. Yo le voy a agregar una tarna. Venga. ¿Cuál fue el mejor programa de Poker Sport del año? Upa. Tenemos como mil. No sé si mil, pero... Sí. Vamos, jueguense. Lo que pasa es que yo perdí un poco la línea de tiempo de nuestros programas. O sea, yo no sé si Fauto vino el año pasado o vino a principio de este. Porque, bueno, no recuerdo si Juan Copani vino este año o vino el año pasado. Pero, bueno, a ver, la desorientación en tiempo y espacio proviene de la mala vida que usted lleva. No se la echa el póker. No, no, claro. Yo al póker no le dije nada. Yo digo, en la historia de Poker Sport Radio, ¿cuál fue el mejor programa? Y por qué no decirlo, ¿cuál fue el peor? Si la gente se anima. ¿Por qué no? Nos gustaría que abajo de este programa, o sea, el primer bloque de este jueves 16, pongan cuál para ustedes fue el mejor programa. Porque también tenemos una consigna que estamos jugando por un voucher para el spa de Belleza Argentina. www.bellezargentina.com Y lo que tienen que responder es, ya les digo. Muy bien. Si tuviera la máquina, esa porquería que yo inventé. Ah, no es una porquería. ¿A quién se la apuntan? O sea, qué habilidad le envidian a alguien, muchachos. Bien, por otra parte, amigos, se viene el día de 23 al 26 de agosto, se viene una nueva fecha del circuito argentino de póker. En este caso va a ser en el CAP, en Rosario. City Center. City Center. El Oaín va a ser de 4.000 pesos y tendrá 20.000 puntos en fichas. Sistema de re-entry, como ya nos tiene acostumbrado el CAP. O sea, van al primer turno y si quedan afuera, se anotan en el segundo. Frisados, ciegas cada 60 minutos, eso como ya nos tienen acostumbrados también el circuito argentino de póker. Y hay información sobre los clasificatorios, doctor. Sí, vamos uno y uno donde hay. Vale. Empiece. En el Casino de Puerto Madero. En el Casino Maggi. City Center. En Santa Rosa. En el Casino Club de San Rafael. Casino Club de Trelew. También de Comodoro Rivadavia. Y obviamente en el Casino Club de Caletoli. Bueno, los clasificatorios hay para todos los gustos y para todos los bolsillos, porque con solo 400 pesos uno puede clasificar para este torneo que va a valer 4.000 pesos y del cual de esos 4.000 pesos se transforman en 20.000 puntos en fichas. Epa. 400 pesos no es nada, ¿no, doctor? 400 pesos hoy en día es un taxi. Un taxi. Sí. Sí, un taxi. Claro, un taxi. Un taxi de acá a su casa, más o menos. Acá a la mía vale, ¿eh? No, no. Bueno, lo suyo se pasa. Sí. Después de las 10 se pasó. Acuerden de la segunda tarifa. ¿Cómo festejaba usted, Doc, el día de la primavera y o el día del estudiante? Yo me acuerdo que iba al buchardo. No al buchardo. No al buchardo. Yo tenía un tema. Yo lo festejaba muy tarde, al 21, porque era el cumpleaños de mi madre justo ese día, entonces yo tenía la obligación de estar el cumpleaños de mi madre y después a la noche. Es como me pasa a mí con el día del amigo con mi padre. Claro, una cosa así. Pero, ¿sabes dónde vamos a estar festejándolo, no? Sí, con muchas amigas. Digo no. No, por favor, doctor, con muchos amigos. Ah, cierto. Amigos. Y amigas. El 21 de septiembre se viene el gran torneo de corriente que ya está dando que hablar desde hace mucho tiempo. Recordando que hay varias celebridades del póker como Ser Román Suárez Matías, Rusi, Leo Fernández, etcétera, etcétera. El último campeón, el señor Fernando Romano, se vienen consagrando en el torneo Casinos del Litoral en la provincia de Corrientes. Pero hay muchas novedades. No solamente la entrada tiene un valor de 1.500 pesos, sino que se pueden hacer dos adón, dos ribay, perdón, por 1.500 pesos, tres ribay. Es 1.500, 1.500, 1.500 y 1.500 con la opción de utilizar el adón como ribay en caso de necesitar. Así es, son 10.000 puntos en fichas, las iniciales también, el adón, el ribay son 10.000 puntos en fichas y el adón va a ser de 20.000 puntos en fichas. Que si lo usan como ribay, obviamente le van a dar nada más que la mitad, 10.000. El primer día se va a jugar 8 ciegas, cada ciega se sube en cada 60 minutos, nada más y nada menos. Y el premio es el 100% de las inscripciones más el 70% de los ribays y lo de los adón. Esto es una bolsa increíble de premios, amigos. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué? Dos, en realidad. Dígame. Siempre hay un show. La última vez hubo charles. Sí. Y yo estoy en condiciones de adelantarle algo. Diga. Que usted no lo sabe. Vaya pensando en un caño. Es lo único que... Hola, Pipeta. Usted dice vamos a tener... Sí, caballero. Basta, siga lo suyo. Amigos, no conforme con todo esto, si vos querés ir a Le Corrientes y por ahí no tenés el dinero, ¿sabe qué? Poker Sports te va a regalar un baín para que vos puedas ir a jugar el torneo de Corrientes. No conforme con eso, vamos a estar televisando el torneo de Corrientes. ¿Qué más quieren? Y no conforme con eso, vamos a hacer el programa desde Corrientes. Y no conforme con eso, vamos en un lugar para que vos puedas contar tu perfil en el torneo de Corrientes. Y una pregunta, ¿dónde? El Corrientes, amigos. Esto es increíble. Esto es increíble. Así que yo te diría que no cambies de canal, yo te diría que prestes atención a todos los programas que vienen, porque vamos a estar dando las bases y condiciones para poder ganarte un baín para el torneo de Corrientes, que es el torneo más grande que tiene la República Argentina. Es el torneo del año, una y exclusivamente. Así que vamos a ir a una pausa, amigos. No nos queda más tiempo por este bloque. En el próximo bloque vamos a tener un invitado que yo creo que le vamos a cumplir un sueño. Sería algo así. Sí. Pausa, amigos. Ya volvemos con más Poker Sports Radio. ¿Sabes lo que te digo? Poker Sports Radio.